Los ocupantes del vehículo blanco pensaban que su víctima sería una más de la lista. Fueron directo hacia la mujer, pero su primera maniobra fue evadirlos. Sin embargo, no ahuyentó a la banda. La siguieron para robarle su vehículo. Y en el intento de escapar, chocó contra un poste. Alcanzó como a zafar, por así decirlo, y cuando ya empezaron los disparos, parece que le llegó uno a ella. Se escucharon alrededor de cuatro o cinco balazos en nada, en un segundo. Eran tres individuos, el cual dos andaban arriba del auto y uno andaba a pies. Disparos que realizaron los delincuentes y la víctima. Una capitana de carabineros, quien se encontraba de civil en su vehículo particular, usó su arma personal para frustrar la encerrona, pero la banda respondió. Al evitar el portonazo, descende de su vehículo, ¿cierto? Y los increpa por medio de, utilizando su armamento particular, debidamente inscrito, ¿cierto? Al intentar repeler el asalto, es agredida y le disparan. La funcionaria de la dotación de derechos humanos recibió dos disparos, en el hombro y antebrazo. A pesar de la gravedad de las heridas, caminó varios metros para pedir ayuda. Ahora se encuentra internada en el hospital de carabineros. Está fuera de riesgo vital, pero con una fractura en su brazo, necesitará una larga recuperación. Inmediatamente ella reacciona como cualquier carabineros, como cualquier carabineros. O sea, con una convicción absoluta de que nosotros somos 24-7, independiente en las condiciones en que nos encontremos o no. Y nuestro deber es obviamente actuar. Y ella lo actuó y actuó con una valentía tremenda. Según los antecedentes, la capitana fue a visitar a un amigo, pero estuvo más de cinco minutos esperando a que abrieran el portón. Fue en ese momento que apareció la banda. Y después vieron a la vecina que empezó como a desmayarse, tratando de llegar al edificio para poder entrar. Los imputados que procedieron a atacarla también resultaron lesionados. Es en ese contexto que se detiene a un menor de edad con un impacto balístico. Este registro es del 26 de junio, también en la calle Luis Valenzuela Aris de Macul. No hay certeza que sea la misma banda, pero es un antecedente importante para la investigación. Actuaron de igual forma y en un horario similar. Con seis tipos en el auto, nos atacan y nos tiran fuera del vehículo. Con mi compañera fueron muy violentos. Le pusieron el arma en la cabeza, a mí en el cuello. Y bueno, y se llevaron el auto. La investigación arrojará si hay algún nexo entre este portonazo y el último que afectó a una capitana de carabineros. En cuanto al adolescente detenido, enfrentó a la justicia, pero su detención fue ampliada a la espera de nuevos peritajes. Y también podrían caer sus compañeros de delito.